Música Música Una voz, me enseño lo que es ver, dar pasos firmes, podrás ver con plena nitidez, mis ojos tristes. Música Caminas y no ves, descubres sin querer, una sonrisa triste y mil caricias, de verdad, podrás pensar que hoy nada es verdad, días grises. Música Pasos, me dicen de una vez, lo que podrá avanzar en esta ruta sin final. Música Pasos, descubres las miradas imprecisas en tu almohada, al momento de dormir, y de dormir. Música Música Esa extraña situación, parece demostrar, ese tonto cariño, que no puedes ocultar, quizás es verdad, yo a este mundo vine solo. Música Y solo te irás igual. Música Pasos, me dicen de una vez, lo que podré avanzar en esta ruta sin final. Música Pasos, descubres las miradas imprecisas en tu almohada, al momento de dormir, y de dormir. Música 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 Gracias por ver el video.